¿Qué es la Junta de Accionistas? Una buena ocasión para poder presentar avances tecnológicos que siempre estamos haciendo y que estamos implantando y que también hay que darle publicidad a todo lo que se hace para que la gente lo conozca. Y es un servicio que ahora explicará José Vicente Golomina, que me acompaña, que es el director nuestro de la delegación, para un cajero automático que va a estar funcionando las 24 horas, pues para facilitar que la gente pueda pagar sus recibos en cualquier hora del día y cualquier día de la semana sin necesidad de tener que hacer colas o esperas. Y luego, de la parte medioambiental, lo que a mí me toca más hablar es, desde un principio se ha pensado que el INAQUA, como empresa de medioambiente y de gestión de agua, debe de dar ejemplo de lo que es el mantenimiento del medioambiente, que tanto se habla ahora. Y entonces, pues poco a poco, a medida sistemática, pues se van a ir cambiando los vehículos por vehículos que tengan las menores emisiones de CO2 al medioambiente. Y en este caso, pues se ha optado por un camión eléctrico que tiene 0% de emisiones. Y también, desde el ayuntamiento, se va a empezar a trabajar en otros sistemas para utilizar lo que ahora llamamos todo el mundo, que es economía circular. Y es utilizar, muchas veces, lo que damos la gente como desechos. Y en este caso, pues es la depuradora, que donde Aqualia ya, bueno, pues en España es pionera en utilizar, como ha salido en muchas prensas, utilizar la energía que sacamos de la depuradora de aguas residuales, como llaman, de la caca humana. Hacemos que funcionen vehículos, de hecho ya tenemos más de 20 vehículos funcionando, en este caso es en la provincia de Cádiz, en concreto en Jerez y en Chiclana de la Frontera, funcionando precisamente la energía de esos desechos que eran de las depuradoras de aguas residuales. Y sin más, pues le doy paso a José Vicente, sin antes poder coger, y por eso he dicho que se pusiese aquí, agradecer a mi compañero Ramón, que hasta ahora ha sido el gerente del Inacua. Y que, bueno, pues por su jubilación parcial va a dejar un poco de estar, aunque yo creo que no se va a desligar nunca del servicio, porque además como ciudadano quiere mucho a Linares, y que todos estos avances y todas estas cosas, pues realmente se han estado fraguando en su etapa, y que le quiero agradecer públicamente todo el trabajo y dedicación que ha tenido Ramón con el Inacua. En primer lugar, agradecer a la ciudad de Linares, a través del excelentísimo señor alcalde, y de todo el Consejo de Administración del Inacua, el que nos hayan permitido, por parte de Acualia, aportar la tecnología que estamos trayendo al mundo del ciclo integral del agua, tanto como lo que acaba de comentar mi compañero Andrés Naranjo, como el cajero automático que presentamos hoy aquí, que entendemos que va a ser una alternativa muy cómoda para todos y cada uno de los usuarios, que van a poder hacer el pago del recibo de manera cómoda, en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana, evitar cola, diferentes formas de pago, con tarjeta, en efectivo. De esa manera, le damos una mayor accesibilidad a lo que es el servicio, y poco a poco ir mejorando la calidad del servicio que se presta a Ramón del Inacua a todos los ciudadanos del Inacua.